En Colombia hay unas legislaciones especiales para afros e indígenas a partir de la Constitución del 91. Eso garantiza unos derechos constitucionales, pero en el desarrollo del conflicto, esta población ha sido desproporcionadamente afectada, la cual amerita un tratamiento especial o diferencial y no se puede meter o poner a competir con el resto de la población cuando ellos han sido mayormente afectados. Una paz de territorio o una paz territorial, que es lo que se viene manejando desde la mesa de negociaciones entre el gobierno, la guerrilla, es ilógico, es ilógico pensar que una paz territorial no incluye a su población, especialmente en el Pacífico colombiano, que son afros e indígenas y que entre el 70 y el 80% del territorio está reconocido para estas poblaciones. Lo que estamos pidiendo hoy es inclusión y eso es justo y eso es, digamos, lógico.